Música Recuerden por favor tomar todas las medidas de precaución, sobre todo en cuestiones de bioseguridad, llevar el tapabocas, mantener sus manos limpias. Acá en el parque hay lugares adecuados para lavarse las manos, también hay gel antibacterial y recuerden que los residuos van en los puntos limpios para que mantengamos el parque. Es una zona protegida y debemos cuidarla, además que es uno de los pulmones más grandes que tiene Medellín. Muchísimas gracias y que tengan una feliz tarde. Después de esta corta charla de recomendaciones, comienza la aventura en el Parque Arbí, cuyo nombre proviene de un vocablo indígena que quiere decir abundancia. Música Abundancia de vegetación, de aire puro, de fauna y de actividades por realizar. Este, que es el espacio natural más grande del país cercano a una ciudad, reabrió el 8 de septiembre después de un largo cierre. Está operando con un aforo del 35% y sus horarios de servicio están articulados con el sistema de transporte público de Santa Elena y el Metrocame. El tiempo que estuvo fuera de servicio fue aprovechado para adelantar labores de mantenimiento, hacer pequeñas reparaciones y mejorar algunos procesos. También para jornadas virtuales de capacitación con el equipo de guías y rediseñar muchas estrategias, tanto en lo turístico como en la operación, especialmente lo referente al impacto del parque en la comunidad de Santa Elena. Música Y es que el parque es fuente de empleo de más de un centenar de personas, de las cuales el 65% habita en Santa Elena. Algunos ofrecen a los turistas que visitan el lugar en el mercado campesino, alimentos, productos agrícolas, artesanías y otros servicios. Música Esta propuesta ecoturística, que está localizada en gran parte, entre las veredas Piedras Blancas y Maso, en el corregimiento de Santa Elena, es la de ofertar un parque abierto, con un área de más de 1.700 hectáreas, con 12 senderos ecológicos para realizar caminatas. Por ahora, para grupos de máximo ocho personas, en las cuales se promueve la conservación y promoción de las potencialidades y fortalezas del parque, las bondades del ecoturismo, la importancia de conservar el patrimonio arqueológico y la tradición silletera de Santa Elena. Para los amantes de la aventura, el parque ofrece los fines de semana el alquiler de bicicletas, algunas de ellas asistidas por batería, para hacer recorridos de unas tres horas por diferentes tipos de terreno. Música Uno de los lugares del parque más visitado es Chorro Clarín, pues es ideal para el picnic y el camping. Música Está ubicado en la margen izquierda de la quebrada Piedras Blancas, entre los afluentes La Gurupera y Matazán, cuyas aguas surten la represa de Piedras Blancas, que abastece de agua potable un gran sector de Medellín. Música A pesar de lo frías que son estas aguas, no faltan los que vencen el miedo y la baja temperatura para darse un chapuzón. Claro está que a su cuenta y riesgo, pues esta práctica no está permitida en el parque. Música Se calcula que el parque Arbí, en plena actividad turística, significa una derrama económica para el territorio cercana a los 14 mil millones de pesos. Por eso es tan importante que propios y extraños volvamos a disfrutar de este maravilloso espacio para respirar aire puro, promover su conservación. Eso sí, guardando todas las medidas de bioseguridad. La majestuosidad de este capital natural nos hace confiar en que todo estará bien. Música 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 Música